360 Ya guacho Aguántala, aguántala Reperto ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! Un minuto Cuando esta casada Para destacar la sopa Si Cine Cine Si Cine El MWIigi Si el de Viña ¡Que tide! sabe Sigue para la camacho Sigue Señor Se queda un minuto para terminar el video. Estamos marito. Dale. Dale guacho. Aguantala, solo aguantala. Ahora dale. Tranquilo, tranquilo. Bien, mala, mala, mala. Uno, dos, tres. Bien. Back, back, back de una. Bien, mano, bien. Se quedan veinte. Se quedan cinco. Cinco para que te queden diez. Ahí, con musica y todo. ¡Dura! ¡Ley menor!